Hasta le cambio la voz No se ni siquiera de que se trata de mi personaje la verdad No solamente vine por hacerte el pado Negro de carga Está suave Pues la verdad, ojalá, íbamos a un hogar con el sonido porque aquí ya me estaba acabando Se está poniendo negro ¡Más! ¡No había! Se está tostando el huella ¡Ay, cabrón! Másиса Másica Tawa Cagreamu Sim Másica Cagalera Cagalera Sa level Disent Euta T到 AJA Í Gracias por ver el video